Bueno, están con nosotros Rogelio Carrillo, él es ex-candidato, ya terminó casi el proceso electoral a la Alcaldía de León por el Partido de Encuentro Social. Bienvenido, Rogelio. Y Jorge Cabrera, que en el primer lugar de la fórmula para regidores, pues va a tener un lugar en el ayuntamiento, en el próximo ayuntamiento. Este 7 de junio ustedes participan por primera vez, están convertidos. Y digo que en la tercera fuerza política, si tomamos en cuenta que PRI, Verde, Nueva Alianza, era un glomerado en la elección municipal, ¿no? ¿Cómo estás tú? ¿Qué te dice esta experiencia, Rogelio? Lo que viviste, el voto que se recibió, ¿lo consideras una participación exitosa? ¿Te sientes satisfecho? Mira, satisfecho no, pero sí muy contento y agradecido con la gente que nos pudo honrar volteándonos a ver. Yo creo que el trabajo que se hizo, pues fue muy de cerca con el ciudadano. Creo que los ciudadanos se dieron cuenta que nosotros venimos a ser un medio para alzar esa voz. Y sobre todo construir. Creo que los ciudadanos necesitamos construir encuentros sociales, eso. Es independiente en todos los sentidos. Y lo que queremos hacer es un trabajo que produzca resultados. Yo creo que ahora tenemos una gran oportunidad al tener un regidor dentro del ayuntamiento que nos da una perspectiva un poquito de trabajo. El trabajo que nosotros hacemos es un trabajo social. Eso es el trabajo que nos ha distinguido por muchos años. Y lo seguiremos construyendo. Yo creo que el trabajo que empezaremos a hacer con todos los ciudadanos es de cerca con ellos, organizándolos, ayudándolos, gestionando. ¿Te quedas como dirigente estatal del partido? Sí, actualmente. ¿Cargo que ya tenías, verdad? Ya tenía el cargo y seguiremos ahorita. Estaremos haciendo algunas reestructuras, sobre todo para organizarnos mucho mejor. Empezar a seguir trabajando de cerca con la comunidad. Y sobre todo que contribuyamos a ser un medio de confianza. Yo creo que hoy día lo que podemos ver con el abstencionismo es que no hay una representación real por los partidos políticos ya, porque no hay esa confianza y esa credibilidad. Pero bueno, esperamos que en este tiempo el encuentro social se convierta. Con el trabajo, más que hablar el trabajo de cerca con los ciudadanos, yo creo que eso es lo que nos puede distinguir. ¿Cómo les fue en otros municipios, además de León? ¿Lograron regidores en otras partes? Sí, logramos un regidor en San Miguel de Allende. Logramos un regidor en Navasolo. Nosotros metimos nueve candidatos a la presidencia municipal. Los 22 locales, diputados, y los 14 federales. En León realmente fue un parte agua, la gente nos volteó. Hicimos un buen trabajo, desafortunadamente. ¿Te fue bien en los debates? Me fue bien en los debates. Creo que pudimos dar una propuesta clara para los ciudadanos. Mucha gente nos empezó a decir que iba a votar por nosotros. Y bueno, pues el trabajo está ahí. Históricamente creo que no hay un precedente que un partido nuevo haya metido un regidor. Nosotros lo logramos y eso ya nos da una satisfacción muy importante para seguir trabajando. Yo creo que Encuentro Social es eso, un trabajo comunitario, de ser un mediador, de ser un medio, no un fin. Y porque los ciudadanos necesitan ese acercamiento con la clase política. ¿Por qué? Porque están hartos, están cansados, ya lo han demostrado con el abstencionismo, no tienen confianza, no creen. Pero creo que Encuentro Social, Sternoldo, se está convirtiendo en ese medio. Y yo creo que muchos nos han dicho, creo que en ustedes tenemos una esperanza de que podamos ser realmente un medio para ellos. Y eso es lo que hoy vemos en todo el Estado, particularmente en León. Yo me concentré en León, obviamente, la secretaria general del partido, el presidente de la Comisión Política empezó a hacer una labor afuera. Pero sí estamos un poquito limitados en cuanto a recursos, es la verdad. Y es muy difícil, sobre todo. Aunque a nivel nacional consiguen el registro. A nivel nacional ya tenemos el registro. Sí, yo creo que ese es otro de los logros. Porque todos los votos que construimos, pues lograr o decir que un millón trescientos mil personas volvieron a ver Encuentro Social, pues no es fácil. Nadie creía que pudiéramos lograr el registro, pero ya está ahí, ¿no? Yo creo que en eso contribuimos nosotros y eso nos da una satisfacción, de que los ciudadanos están despertando. Sí necesitamos ver que los gobiernos empiecen a ser más eficientes para que empiece a generarse esa confianza. Y pues nosotros estaremos ahí para hacer también nuestra chama, ¿no? Nosotros venimos a construir más que otra cosa. Bueno, y Jorge, pues va a tener un asiento en el Ayuntamiento de León. Jorge Cabrera, ¿qué tipo de oposición va a ser en León en el partido Encuentro Social, Jorge? Y me refiero a oposición porque, pues digo, así llegan, ¿no? Aunque entiendo que tendrán que trabajar de acuerdo con el Ayuntamiento, ¿no? Sí. Mira, en Encuentro Social, Arnoldo, parte de lo que estamos buscando precisamente es cambiar incluso el diccionario político y eliminar esta cuestión de la oposición. Es decir, no podemos llegar pensando que vamos a hacer una oposición porque vamos a hacer oposición a qué. No sabemos qué propuestas trae el gobierno, qué es lo que van a hacer, entonces sería ilógico oponernos. Lo que queremos hacer es sumar, trabajar. Hay quien dice, bueno, es que la bancada del PAN es una bancada de siete regidores y dos índicos. Bueno, pues la bancada del PES es una bancada de un millón 700 mil ciudadanos, entonces depende cómo lo quieras ver. Pero no venimos a pelear, venimos a sumar. Y sí, en el momento en que el gobierno o una bancada u otra bancada quieran girar algo que no corresponda, pues haremos el contrapeso necesario. O hay ocasiones en que las cosas no funcionan y los propios ciudadanos te dicen, oye, pues que alguien levante la voz, ¿no? La policía no está funcionando, hay corrupción en obras públicas, etcétera, ¿no? Sí, claro. ¿Serán vigilantes del trabajo? Desde luego. Y lo que pretendemos es entrar a la mayoría de las comisiones, cuando menos a las más relevantes, porque en campaña hicimos mucho énfasis del beneficio social y lo que queremos hacer. Entonces, si no podemos tener acceso a estas comisiones, pues difícilmente podremos responder a la ciudadanía, que tantos reclamos y tantas necesidades tiene. Y sí, bueno, a lo que me refiero con cambiar el idioma no es tampoco que vayamos a estar cargados hacia un lado o hacia otro. Pero sí, no seremos afectados ni por la izquierda que quiera incidirnos, aventarnos, hacer algo, ni por la derecha que aceptemos algo que no deba de ser. Seremos siempre los garantes de la ciudadanía. Por eso nos eligieron, por esta plataforma distinta y velaremos por los intereses. Tú estabas pendiente del trabajo de todos tus regidores. Sí, yo creo que eso es lo que vamos a estar coordinando, sobre todo que hagamos un trabajo honorable. Porque son voces, la gente nos va a conocer más ahora a través del trabajo cotidiano de las personas que forman parte de los ayuntamientos. Los ciudadanos requieren demostración. O sea, hablar en un discurso, pues es muy fácil en un momento dado. Pero yo creo que la verdadera o el verdadero resultado no es solamente durante la campaña, sino ahora que ya el gobierno va a tomar funciones. Pues es donde tiene que demostrar que sí viene a trabajar, que sí está, se nombraron ciudadanos como autociudadanos, que van a representar ciudadanos. Bueno, pues yo creo que es el acercamiento con ellos. Yo creo que eso es vital hoy día para que los ciudadanos sepan que no es otra vez lo mismo, sino que sean considerados, que sean tomados en cuenta. Yo creo que una de las cosas que más fortaleza nos ha dado en este tiempo es que vamos a regresar con ellos, con los que estuvimos, queremos organizarlos. Yo creo que se pueden hacer asociaciones civiles con ellos para enseñarlos cómo hacerlo, cómo levantar la voz, de qué manera poder exigir. Y ya autoorganizándose todavía de manera un poco precaria ante los problemas, ante la inseguridad, etc. Yo creo que eso es bien importante porque ciertamente son más los buenos, pero están muy desorganizados. La verdad no han sabido cómo hacerlo. Yo creo que tienen la voluntad, pero no tienen el conocimiento de cómo lo pueden hacer. Y cualquier encuentro social los va a agrupar. Una de nuestras propuestas es agrupar a esos ciudadanos para que puedan tener el medio y puedan levantar su voz. Sobre todo para construir esa colonia, para reconstruir aquella zona que está afectada y empiecen a hacerse brigadas a favor de todos los ciudadanos. Yo creo que ese es el medio. Y ahí el asiento en el ayuntamiento si podría servir para vincular este trabajo de organización con reclamos o propuestas o planteamientos. Porque va a ser la necesidad real del ciudadano. O sea, nosotros vamos a transmitirles ahí. Aquí están. O sea, es real. O sea, están mil personas que están en un problema. Hay que atendernos. Yo creo que a través del regidor esa es la parte que tenemos que hacer. Porque se supone que los gobiernos tienen que administrar para todos. No lo vamos a resolver el problema de un día para otro. Es una realidad. Pero sí yo creo que ya va a haber un precedente muy importante. Yo creo que el saber los ciudadanos que nosotros estamos siendo ese medio y sobre todo que lo puedan utilizar. Yo creo que Encuentro Social no es un partido tradicional. Es un partido que pueden usar. Yo usé este medio. Yo como ciudadano lo usé. Nunca me habían dado la oportunidad. Pero ahora tuve la oportunidad. Y ahora queremos que todos los ciudadanos tengan esa oportunidad y digan, estos cuates están trabajando por nosotros. Estaremos oyendo hablar de ustedes todo el tiempo, no solamente hasta la próxima elección. Yo creo que eso también es muy importante que los ciudadanos lo sepan. Que estamos con el deseo de que no va a ser ahí en tres meses, en tres años te veo. Yo creo que ahorita vamos a empezar a trabajar. En julio tenemos un plan de regresar a cada una de las colonias donde estuvimos trabajando y bueno, empezar a organizarlo. Yo creo que ellos tienen mucha esperanza de que cumplamos lo que hablamos y seremos ese medio que tanto les interesa a ellos. ¿Qué de lo que se planteó en campaña o de lo que recogieron en campaña crees que podría ser funcional para proponerle al nuevo alcalde y a los regidores del PAN y síndicos? Pues mira, hay funcionales, hay muchas cosas. Desde la postura de quien debió ocupar la Secretaría de Seguridad, como fue un tema mediático, pues es una persona ya aprobada, el teniente coronel Julián Leizaola. Yo creo que no debería ser desechado, es un agente aprobado. ¿Tú lleguerías con esa propuesta de ayuntamiento? Sí, claro, yo tuve el gusto de conocer también al teniente y el mismo alcalde electo habló ya de tener un agente aprobado. Entonces, un agente aprobado, teníamos aquí al teniente coronel. Y hay muchas otras posturas, Arnoldo, como el apoyo a las colonias, como lo está diciendo Rogelio, con programas para que las familias puedan crear su propia microempresa y puedan salir adelante por ellos mismos. Esto es para romper con el paternalismo y la mano con la que los tiene sujetos el gobierno. Si le das a la gente una herramienta para que por ellos mismos puedan salir adelante, entonces no necesitan estar dependiendo del gobierno ni son víctimas cada tres años cuando llegan a querer adquirir su voto. Bueno, alejas a la gente, a los muchachos de las calles y de la delincuencia porque ya generan sus propios recursos y reactivas la economía en general del municipio. ¿Te vas a meter a la Comisión de Seguridad seguramente y a la de Desarrollo Económico? Híjole, si me dejara me metería a todas, pero procuraré estar en las que tengan mayor incidencia social. Rogelio, nos hacen una pregunta desde Guanajuato, la señora Acevedo, que qué pasó con la planilla en Guanajuato, que desapareció y ya no apareció. Mira, el problema básicamente es que nosotros empezamos a hacer todas las estructuras y empezamos a hacer un planteamiento y una planeación de toda la operación de cómo lo íbamos a hacer por los limitantes que teníamos. Creo que se cometió un error, nosotros fuimos a entregar todas las planillas, ya estaban las planillas de hecho en Guanajuato, en el Instituto Electoral, cuando nosotros hicimos toda la planeación ya estábamos ahora sí que prácticamente para entregar las planillas. Faltaba un listado ya en un momento dado que se podía entregar después, no había ningún problema. Yo creo que esa parte de que hubo una del coordinador, precisamente de estas planillas, de regresarse a León. Entonces, de cuenta que nosotros ya estábamos con nuestras planillas para entregarlas, pero necesitaban un listado. Entonces, cuando dan ese coordinador, diciéndonos que las tenemos que llenar acá y luego regresarlas, ahí fue un error. Se regresaron tiempos. Y ahí se nos, exactamente, ahí fue los tiempos. ¿Cuál era el municipio donde no participaron? Así es, cuando ya estuvimos la oportunidad, pues hubiera presentado nosotros, ahora ya sabemos que se debería de haber hecho de esa manera y entregarse sin ningún problema. Había gente para votar por ustedes en Guanajuato. Sí, la verdad que estaban muy tristes. Hay gente donde estamos también transmitiendo. ¿Quién es el regidor? El regidor, este, lo tengo aquí a la mano, pero es un joven también. Ahorita te doy el dato. Y es un, es parte de una persona que el candidato ya era, este, había participado como diputado. Y este, hizo muy buen trabajo. ¿De alcalde? Sí. Este, y el, el, la persona que fue el regidor, pues es gente que estuvo operando y trabajando en su momento ahí con, con el alcalde. O el candidato a la alcaldía. Y la verdad, este, yo creo que vamos a poder hacer un posicionamiento muy importante. Desafortunadamente, el no tener estructura, este, sí nos fue un poco complicado. No teníamos muchos representantes. ¿Fue para aprender? Eso es muy importante. Se superará. Bueno, luego, ya queda presente el nombre del regidor. Esa me la gente, pero tiene al regidor ahí. Y en Abasolo. Y en Abasolo. En Abasolo se llama Pedro. Él es, este, el que también estuvo siendo de cerca con la gente, de cerca con la gente, de cerca con la gente. Eso fue lo que volteó a ver al ciudadano a Encuentro Social y ya lo tenemos ahí también. Y bueno, tendremos tres regidores aquí en León, históricamente con este muchacho. Y esperamos que hagamos un buen trabajo. Fuerte responsabilidad sobre los hombros de Jorge. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias. Seguiremos en contacto. Van a estar ustedes trabajando arduamente. Y yo creo que es importante que de vez en cuando nos enteren de qué está pasando con la Encuentro Social. Sí, sobre todo, muchísimas gracias por esta oportunidad, este espacio, Arnoldo, y agradecidos por la oportunidad. Como siempre, un gusto hablar con nuevas fuerzas políticas que vienen a cambiar el panorama de Guanajuato y enriquecerlo. Jorge Cabrera va a ser el regidor por León. Rogelio Carrillo ahora es ya, ya lo era. Pero ahora su cargo es dirigente del Partido de Encuentro Social en el Estado de Guanajuato. Voy a una pausa y regreso.